Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya cantan sentimientos Cerca ante el sentimiento y en la tierra habitan hay voz de agua, voz de viento. Cerca ante el sentimiento y en la tierra habitan hay voz de agua, voz de viento. Ay, mira si soy gadita que yo me daba y disfrutaba en mi alma y a mi puerta por la mañana. Que yo me daba y disfrutaba en mi alma y a mi puerta por la mañana. ¡Ven a mi patio morena! Ven a mi patio morena, que mi patio está alfombrao. Un torito de hierba buena y que mi patio está alfombrao. Un torito de hierba buena. Si alguna vez, si alguna vez, tú vas a casa y mi gente y a ti te ocultan mi nombre. ¡Ven a mi patio morena! ¡Ven a mi patio morena! Si alguna vez, tú vas a casa y mi gente y a ti te están ocultando mi nombre. ¡Ven a mi patio más! ¡Ven a mi patio morena! ¡Ven a mi patio más! Solo quiero No quiero tener A sensación Quiero que me Escuchen A brillar En boduco A corazón Solo quiero Que me Escuchen A brillar En boduco A corazón ¡Ay! 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 Que se me seque el luso Que se me seque el luso Si yo de ti no me vengo Que se me seque el luso Y el que el que yo me tengo No la hechadito al cerro A ti no me vengo Ay, que era tan como lo que te quería Que no me vengo No me vengo Sentencia de la insentencia Y a ti te ven los jueces castigos Te ven los jueces castigos Y a ti te ven los jueces castigos Si a ti no me vengo Por pertencia Tú estés soñando conmigo Si a ti no me vengo Por pertencia Tú estés soñando conmigo Agua 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 En aquel pocito inmediato, en donde bebía mi papá, yo me paro y me grita un ratón, por fuera de la oscuridad, yo tomo mal, yo me sentaré A ver, por fuera de la ojita, yo tomo mal y el amanecer día Amén por la vida, aunque tú mal Y al amén se al día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los moritos corta la mitad, los moritos de atrás Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata La reinada, el morito que se trata Y el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Los moritos por detrás Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Y a tu atación la reinada, el morito que se trata Pero es que nunca estuviera más grande, que esa racha va a mover el pelo, pero es que nunca estuviera más grande, que esa racha va a mover el pelo. ¡Aplausos! ¡Qué bonita sea aquí! ¡Cuando recorrer al puente! ¡Ay, la batería! ¡Cuando recorrer al puente! ¡Ay, mamá y la batería! ¡Ale! ¡Ay, la batería que tengo! ¡Ay, la batería que tengo! a ah 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 que me dicen lo grande de todo es que no exista que decir para curarme que te manda muy poder que te manda la paquete y yo me lo siento que me dejen poder que me dejen como yo su que me dejen como yo su obstruction ¡Gracias! 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 Desde mi ventana se divisa el mar Que vengan las playas de mi ventana Hay una letra mía cebollero Y la voz de un niño que le dice un viejo ¿De quién es la playa? ¿De quién es la playa? ¿De quién es la playa? ¡Gracias! ¡Solte un mirad! ¡Solte un mirad! ¡Solte un mirad! Las que llegan como acierto llegan me tocan y se van Me miran más poquitos ojos con ternura y con calcio Como miran los islados cuando calcio ya no soy yo Y ni siquiera me miras a la cara Y tu ignorancia vas a ser aún más de bien en el amor Y ni siquiera me diría la palabra Y es el orgullo que te inunda el corazón No puedo vivir contigo, pero sin ti no puedo vivir Y aunque tú quieras conmigo, el tiempo que hemos vivido Si te cae un patito, no te hagas nada así ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Y aunque me vea en medio de la oscuridad, yo me visto de rusa Y aunque mis ojos ya no puedan más llorar, yo río como las locas Hay la oración y el último refugio del que no puede más Cuando yo no puedo más canta mi alma, canta mi alma, canta mi alma Yo ya no lloro, yo ya no lloro, yo ya no lloro, yo ya no lloro